Siempre terminamos enganchados con los del Atlas, pero creo que sí es una gran rivalidad y es lo lindo del fútbol, jugar estos partidos. Sí, obviamente se entiende que la gente es exigente, siempre quieren ver a su equipo ganar, que nos vaya bien, que hagamos las cosas de la mejor manera. Y pues nada, esperamos que, por ahí dicen que el Jalisco también es casa de Chivas y nada, esperamos el apoyo de toda la gente de Chivas, de toda la afición, que obviamente es muy importante para nosotros y al escucharlos alentarnos los 90 minutos, pues es algo que nos motiva también para demostrar y para hacer las cosas de la mejor manera, así que esperamos contar con todo su apoyo y lo mismo. Sí, fíjate que antes de que me tocara jugar en el torneo regular me habían dicho que los clásicos con Atlas se ponían, o sea que era, se ponía muy buen ambiente, que eran partidos muy exigentes y ahora que me toca vivirlos, la verdad que son partidos muy emocionantes donde se deja todo en la cancha, donde quiere salir y ganar y digo, por ahí hasta siempre terminamos enganchados con los del Atlas, pero creo que sí, es una gran rivalidad y es lo lindo del fútbol, jugar estos partidos.